¡Hey! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Muy bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Anjuega, por supuesto, y el día de hoy... Bueno, bueno, Anjuega es una forma de presentarme, ¿sí? En este momento estoy como... ¡Marinette! ¡Y acaba de pasar! ¡Ey, Rian! ¡Ey, Rian! ¡Ey, Rian! ¡Hola! ¡Ay! ¡Marinette! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Hola, solo amiga! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué haces pasando por mi hermosa casita? Y, pues, iba a haber el nuevo minijuego ¡Ay! ¿Puedo acompañarte, por favor? Yo también quiero ir a jugar ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? Por supuesto, solo amiga ¿Por qué? ¿Por qué me decís solo amiga? ¿Por qué? ¿Eres tan cruel? Que solo sos una amiga Solamente una amiga, ¿no? Soy compañera de escuela Estamos en la misma comunidad Vivimos aquí En París, ahí Mira París ¡Qué lindo que está la Torre Eiffel! ¿Ya la viste? Y un Kef Kef para ti, entonces Se ponían a hacer Kef Vamos al nuevo minijuego ¿Edian? Ok, vamos ¡Sí, vamos! ¿A dónde vas? Estaba diciendo algo importante Escuchame Algo importante de este minijuego Que tienes que saber No funciona Ningún poder Ningún juguito mágico Ni ninguna armadura En ese nuevo minijuego Es algo que me acaba de decir El admin ¡Shh! Es un secreto ¡Ay! Te acerqué demasiado ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caigo sola! ¡Por Dios! ¡Me caigo! ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes en la tierra? ¿Por qué te caes en la tierra? ¿Por qué te caes en la tierra? ¡Qué peladio leísimos! Tiki no Tú no puedes ver a Tiki No, no Es que A los ojos de ¡Sinvisibilidad! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No dije nada! ¡Toma dos! Sí ¿No es que supuestamente No podían ver a los Miráculos? ¿Cómo es esto? Sí, lo podían ver ¿Ah, sí lo pueden ver? ¡Ay, bueno! ¡Se me perdió! Me olvidé una parte de la historia Escuchame Vamos al nuevo minijuego ¿Dale? Dale, vamos ¡Vamos! ¡Tiki, matas! ¡Sí! Que sí, por ti, anda Ya estoy lista Eh, eh, eh Adrian Eh, Cat Noir ¿Eres tú? No, soy Cat Noir ¡Vámonos! Soy Cat Noir Decía Ok, acá no pasó nada ¡Hola, Vigabú! ¡Oh! ¿Cómo estás, Vigabú? Te traje unas flores, Vigabú ¡Ay, ya basta, gatito! Vamos a jugar al nuevo minijuego ¿Vale? ¿Quieres una flor? ¡Vigabú! ¡Te convertiste en Edrian! Te acabo de ver, eh Te acabo de ver que te estás transformando en Cat Noir, eh ¡Claro! Todos ustedes también lo vieron, eh ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! Bueno, dale, vamos al nuevo minijuego, dale ¡Vamos! ¡Ay, ya ha vuelto! ¡Edrian, otra vez! ¿Qué pasó? Ah, no sé No, esa, esa es la musiquita de Miraculous No sé yo cómo es la transformación, no recuerdo ahora Bueno, dale, vamos, vamos a jugar, dale, vamos Dale, vamos ¿Qué? Me intriga mucho este juego ¡Pero, pero, pero! ¿Qué? Los sonidos ¿Qué sonidos? ¡El ojo! ¡Sonidos! ¡Hola, Mari! ¿Cómo estás? Yo soy Mari Net ¡Lol! Yo soy Cast Adrien Es que así soy él Es que así soy Adrien Es que nos sacan los poderes ¿Viste que anteriormente te dije? Nos sacan los poderes y solamente podemos jugar así, normales Adrien, querido ¡Ay, Adrien! ¡Ay, me caigo otra vez por torpe! ¡Torpe, por Dios! Vamos, suerte Tené cuidado que no te acumaticen Y que no te agarren ¿Por qué curro así? Y cuidado de Hawk Moth Nos podemos esconder en estas cosas, ¿sabés? Cuando viene Hawk Moth En esos armarios No, no son armarios No sé cómo se llaman, lol La verdad es que son muy difíciles de encontrar los Miraculous, ¿eh? ¡Ajá, encontré el mío! ¡Qué junto! Bueno, cool Y a mí me falta el mío El que encuentre el mío, que me lo dé, por favor Porque me sacaron mis poderes ¿Dónde estás? No sé, estoy re perdida Me pierdo mucho acá Ni sé dónde está Hawk Moth aún O sea, aún por suerte no me lo encontré No me lo crucé Menos mal ¡Piu! Tengo que conseguir esos muebles ¡Wow! ¡Qué grande que es esto! Es gigante este cuarto ¡Edrien! ¿Dónde estás, Edrien? ¡Alguien! ¡Solo, amiga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdí a todo Pero lo más gracioso es que no veo a nadie O sea, ni siquiera a los otros chicos ¿Entendés? ¿Solo, amiga? ¿Estás aquí? Creo que por allá hay un Miraculous Pero nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Pero igual no lo encuentro Es muy difícil Me pierdo sola ¡Ay, por fin encontré! ¡Solo, amiga! No puedo agarrarlo Tampoco Agarren 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 Agárrenlo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aclaro, es el Chloe ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? No, es que nadie lo puede agarrar ¡Ay! ¿Qué pasó? Ahí vino Isaac Isaac, en vez de saltar Vení Vení a ver si podés agarrar el Miraculous Porque nadie lo puede agarrar ¡Ay! No podemos completar el juego Y solamente nos faltaría ese, mirá Y era obvio que ganaste Si hiciste trampa, Hawk Moth No vale congelar al Miraculous, ¿ok? ¡Ah, ah, ah! ¡Reister esto! ¡Me pasé a tu casa! Yo ya sé qué pasó Lo había pegado con miel ¿Vamos a volver a intentar? A ver, mis redes sociales Elian Yo estoy harto de ser modelo ¡Guau, che! No me gusta ser modelo Espérame, ya vuelvo ¿A dónde vas? ¿A qué? ¡Ningún lado! Eh, yo también Ya vuelvo, eh Mirá a dónde voy A tal arbolito que me ven todo, eh Ok No, no, no se puede Era privado ese árbol Vamos juntos Elian Acá, acá hay un Miraculous Venite, por acá ¡Ay, ay! No sé dónde está ¿Lo escuchaste? Ten cuidado, eh Acá hay otro ¡Cat Noir! ¡Cat Noir! ¡Un Miraculous! Voy a transformar ahora Cat Noir, no ¿Cómo que se llama? Eh, Adrian Perdón, perdón Si yo supuestamente No tengo que saber Ven ¿A dónde vas? Deja de perder el tiempo ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde me...? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué? Edrian gritaba como chica ¡Me vas a oír akumatizado! ¡No! ¿Te akumatizaron? ¡No, Edrian! ¿Por qué? ¡Qué odioso como se reía! Creo que me está presidiendo mi sola Estoy viendo ¡Soy amiga! ¡Ay, había personas akumatizadas! Pero yo sola no voy a poder Tengo mucho miedo ¡Ay, no! Personitas akumatizadas Allá están los Miraculous Ok ¡Qué odioso como se ríe, Jokmo! ¡Odioso se ríe! ¿Dónde está el Miraculous? Acá, 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 acá ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Soy tan torpe Soy tan torpe Sí, lo soy Perdón No puedo evitar Ser tan torpe Lo siento ¿Dónde, dónde? ¡No era acá! ¡Para ahí no! ¡Para ahí está! Acá es Sí, mirá Y vos, ya que estás mirando Me podrías ayudar, ¿no? Bueno, a ver Claro, avisame si viene él Me tendrías que avisar, ¿no? No sé O sea, somos equipo, ¿verdad? ¿Para acá tengo que ir? ¡No, para ahí no! ¡Volvete! 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 ¡Ya me volví! ¡No me grites! ¡El mío encontré! ¿Por dónde voy? ¡Dale, que se me acabó el tiempo! ¡Edion, dale! ¡Ponete las pilas! ¡Ayúdame! Me voy y me van a akumatizar, si no No te veo, yo no puedo ver nada más de hook mode ¡Ay, Edrian! Me has fallado como amigo Solo amiga ¿Por ahí? Solo amigo ¡No llego! ¿Dónde es? Me quedé con el Miraculous en la mano porque no llegué ¡Me encantó! ¡Nuevo minijuego! ¡Miren ahí! ¡Está Edrian akumatizado! ¡Edrian! ¡Efe por ti! ¡No, que estoy! ¡Ayúdame! ¡Qué! Por cierto, no te preocupes porque estás a salvo con tu padre ¡Ay, Edrian! ¿Por qué me dejaste sola? ¡Fue tan horrible! Chicos, hasta acá el video del día de hoy No olviden de darle like Suscribirte a los canales de Kiara Juega Y por supuesto, al mío Y chicos, nos despedimos ¡Se puede convertir! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Hola amiga Wu! ¡Se puede convertir en Ken Noar! Así que bueno, Kiari ¿Qué tal si nos despedimos? Chicos, hasta un nuevo video ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Otro gandón? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Quién es el verdadero? Bueno, me voy a quedar investigando a ver quién es el verdadero ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal!